Yo hice la Candice Wolver, esto inicia encendiendo la vela, quema el cordón, cae esto, baja la compuerta, jala el cordón, la regadera baja, cae el agua, llena el vaso, sube el flotador, el balancín hace que caiga un contrapeso y luego sube, esto se encuentra así y luego sube el balancín, avienta los dulces y cae en la charola. El primer paso, la vela encendida quemará la cuerda, luego la pelota bajará hasta el tope, hará que se incline el vaso y hará caer agua, luego caerá el agua sobre el embudo girando esta parte, haciendo que se levante nuestra palanca y haga que salgan los dulces. ¡Suscríbete al canal!